Por este mes de Service Texto Fair, suscríbase con el, discount percentage por ciento de descuento, oferinfo, suscribirme por ingrese el código, voucher, y obtenga, discount percentage por ciento de descuento, oferinfo, suscribirme por Andrés Martínez Abril 01, 2018 a 5 y 16 de la tarde. 2-0-1-8, 0-4-0-1, por, redacción de El País hasta las 5 de la tarde de este domingo, las autoridades de tránsito de Cali y El Valle reportaron, normalidad, en las vías con ocasión del, plan retorno, tras el puente de Semana Santa. Se calcula que alrededor de 250.000 vehículos se movilicen por las vías del departamento al cierre de este puente festivo, según la Policía de Carreteras del Valle, en Cali, La Mayor. Parte de vehículos que regresan tras los días festivos provienen de zonas rurales cercanas a la vía al mar, el lago Calima y otras poblaciones del sur del departamento. Lea también, reportan 16 muertes en principales vías del país durante Semana Santa. William Bermúdez, líder del Centro de Gestión de Tránsito de la ciudad, aseguró que, el comportamiento ha sido bueno, por parte de los conductores en lo que va de este domingo, y que la accidentalidad se ha... Reducido, en comparación con otros días de la Semana Mayor, tuvimos desde este sábado una gran afluencia de vehículos a la ciudad, con motivo del plan retorno, dijo, e informó también que se han presentado dos accidentes en la vía Cali y, Globo Guerrero, que solo registraron daños materiales. En las carreteras del país, según la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, se espera completar este domingo un total de 9 millones de vehículos movilizados durante los días de Semana Santa. El general Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía, anunció que durante el puente festivo se han registrado 16 muertes por cuenta de accidentes de tránsito, el balance de accidentes, este año. Se han producido 79 que han dejado 16 colombianos sin vida y 145 personas lesionadas, esto por causa de las lluvias. Cuando hay lluvias los riesgos en las vías aumentan, dijo el oficial. Respecto a los controles que realizan por conducir en estado de embriaguez, el general confirmó que realizaron 4.067 pruebas de alcoholemia de los cuales 244 personas fueron sancionadas. Entre las cifras reveladas anteriormente el oficial confirmó que durante la Semana Mayor se registraron 13 accidentes que involucraron personas estado de alicoramiento, el saldo es una persona muerta y 19 lesionados. Una bebé de 3 meses de edad falleció este domingo en el sector Las Palmas, en Antioquia, donde 3 vehículos chocaron. Lamento profundamente la muerte de un bebé de tan solo 3 meses de nacido en siniestro vial por presunta invasión de carril en el sector Las Palmas, Antioquia. La principal causa de muerte de nuestros niños son los siniestros viales y todos se pueden prevenir. Lamentableepic.twitter.com barra pzqgrc9o7x, Alejandro Maya, arroba Alejandro Mayam, 1 de abril de 2018 El siniestro generó un embotellamiento de más de un kilómetro de carros que intentan regresar a Medellín o subir al aeropuerto José María Córdoba, según pudo constatar el colombiano. Las autoridades recomendaron tomar vías alternas, como la autopista Medellín-Bogotá, para evitar la congestión vehicular, continúa leyendo.